Hola, mi nombre es Maite Luque, soy a cargo de la Gerencia Ejecutiva de Comodoro Conocimiento. La mayoría de ustedes los tengo vistos, conocen a la agencia, las chicas vi que los conocían cuando entraban, ya les iban dando indicaciones, así que calculo que todos están un poco familiarizados con lo que hacemos desde la agencia, así que no les voy a robar mucho tiempo en eso, sí les voy a contar brevemente que la agencia es un ente autárquico municipal, dependemos de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, por lo que las políticas públicas que desde acá ejecutamos parten del proyecto que lleva adelante nuestro intendente, el doctor Juan Pablo Luque. En este marco trabajamos con los objetivos alineados con los objetivos de la ciudad, estamos trabajando permanentemente para tratar de que Comodoro sea una ciudad sostenible, inclusiva, resiliente, saludable, así que en ese contexto es que se dan todos nuestros objetivos vinculados desde el ente a brindar distinto tipo de herramientas a nuestros emprendedores y emprendedoras, a nuestros productores y productores y a todo lo que es nuestro ecosistema PYME. Desde la agencia trabajamos con distintas herramientas, como les decía, nos conocerán por unas o por otras, o seguramente alguno trabajó con distintos equipos, básicamente nosotros los clasificamos para ordenarlos en tres grupos. Esos grupos tienen que ver con todo el área de lo que es capacitación, el área de lo que es financiamiento y el área de lo que es asistencia técnica. Esas básicamente son sobre las herramientas y los ejes que trabajamos. Hoy nos acompañan y van a ser por ahí las expositoras principales de esta charla que nos convoca Débora y Daniela. Débora y Daniela están a cargo del equipo de apoyo a PYME. La charla de hoy tiene que ver con líneas específicas de financiamiento. Nosotros trabajamos con distintos tipos de financiamiento, algunos propios, con fondos propios, sobre todo a partir del inicio de la pandemia, donde se dispuso desde la Secretaría de Economía y obviamente desde la Intendencia, fondos propios municipales para trabajar y ayudar a las PYMEs a mantener sobre todo las fuentes de empleo y mantenerse, que después fuimos ampliando y modificando. Trabajamos también con algunas líneas para microemprendedores que tienen fondos provinciales y a través de las chicas se articula más un poco con lo que es con Nación, con líneas de financiamiento que tienen fondos, con llamados específicos para algunos destinos y con algunas convocatorias, por ejemplo, de aportes no reembolsables. En este caso, Débora les va a estar presentando el PAC Emprendedor y irán viendo a partir de ahí todas las otras cuestiones que surjan, porque estas exposiciones en general, la idea también no es simplemente exponer algo y dejárselo, sino que esto sea un espacio de intercambio, porque a partir de estos espacios y el contacto con ustedes, nosotros también detectamos un poco las necesidades que hay, qué estamos cubriendo, qué no estamos cubriendo, cómo podemos mejorar, con qué podemos articular, como les digo, nosotros entendemos que todas las inquietudes de ustedes de alguna manera tienen que ver con algún tipo de solución que el gobierno local pueda brindar. Por ahí no directamente, pero sí articulando como en muchos de los casos que trabajan las chicas, que en realidad son programas de Nación, pero nosotros articulamos como ventanilla, como intermediarios. Así que es muy importante el intercambio en esto, porque seguramente sí se expondrá un contenido que es para los que los convocamos para mostrarles, pero seguramente será un espacio de intercambio. Así que en nombre de la agencia y de la intendencia, quedo a disposición, quedamos con todo el equipo a disposición de lo que necesiten. Espero que sea una jornada provechosa, les agradezco por mostrarse interesados, por venir hoy y por el esfuerzo emprendedor que presupongo y seguramente no me equivoco. Así que bueno, los dejo con Débora, que tengan una linda jornada, bienvenidos a la agencia y a disposición. Bueno, muy buenos días, gracias Maite. Bueno, les doy una cordial bienvenida, les agradezco el estar presentes en el día de hoy, especialmente un agradecimiento muy especial a José y a Jackie de Streaming Comodoro, que hacen posible que esta charla se esté transmitiendo en vivo y además que después puedan accederla todos y todos aquellos que no pudieron, digamos, estar presentes en el día de hoy. Bueno, como les mencionó Maite, hoy les vamos a presentar el PAC Emprendedor. Mi nombre es Débora Reytovich, junto a Daniela Barón conformamos la Oficina de Apoyo a Pymes y Emprendedores y a través de esta oficina es que pudimos acceder como incubadora registrada a nivel nacional en el Ministerio. Estaba todo probado, les juro que lo probé. Gracias. I like it. No, no, I didn't either. Ahí no. Gracias. La Oficina de Apoyo a Primes y Emprendedores tiene como fin dar el acceso a diferentes herramientas, digamos, para que puedan acceder a financiamiento, a capacitaciones, a programas de mentorías, al apoyo, asesoramiento, con el fin de fortalecer las empresas y los emprendimientos a nivel local y regional. Muchas de estas herramientas se dan, nosotros, como mencionó Maite anteriormente, se dan a través, digamos, del Ministerio de Nación o algunas herramientas de provincia que bajamos nosotros como intermediarios. En el día de hoy, bueno, vamos a presentar lo que es el lanzamiento del PAC Emprendedor. El PAC es el programa de apoyo a la competitividad. Es una asistencia financiera que se da a través de aportes no reembolsables. Esto significa que ustedes no tienen que devolver el dinero que se les otorga, sí tienen que ejecutarlo y rendirlo acorde a las bases y condiciones del llamado. Este llamado tiene vencimiento el 30 de junio a las 18 horas, es decir, que los proyectos no van a poder presentarse posterior a ese vencimiento. El objetivo general del programa, como les comentaba, es asistir económicamente a emprendedoras, emprendedores y emprendimientos que tengan algún tipo de innovación, que pueden tener algún tipo de impacto, pero sobre todo se da mucha importancia a que agreguen una diferenciación o un valor adicional en la cadena de valor y apoyen, digamos, a lo que es la producción o la diversificación de la producción a nivel local, regional, etc. Está destinado a personas humanas y o jurídicas que pretendan dar inicio a un proyecto o fortalecer aquellos proyectos que ya se encuentran iniciados. Los proyectos que ya se encuentran iniciados no pueden tener una facturación, una fecha de facturación mayor a dos años. Es decir, que la primera factura debe estar emitida al momento de la presentación hasta dos años antes de esa fecha. Deben contar con un certificado MIPIME que lo pueden sacar, digamos, al momento que ustedes decidan postularse a este llamado. Ustedes pueden tramitar el certificado MIPIME, se hace a través de la web. Y además es obligatorio estar acompañado por una entidad especializada en apoyo emprendedor, como es en este caso la agencia, a través de su registro nacional como incubadora. Les quiero comentar una cosita con respecto a cómo va a ser la modalidad, porque ahora como vamos a entrar en cosas más técnicas de este llamado, entonces la idea es que yo les dé toda la presentación. Si ustedes tienen alguna consulta, la anotan si pueden o la memorizan, se la dicen al compañero al lado para que no se lo olviden. Y al final, es una presentación que yo creo que no va a durar más de 30 o 40 minutos, pero al final vamos a abrir el espacio para hacer preguntas, ¿sí? Así que les pido, porque por ahí ustedes van a escucharme decir algo y después se los puedo aclarar en una diapositiva posterior, entonces les pido que terminemos la presentación y luego me pueden hacer todas las consultas que les queden dudas. Y por otro lado, les pido que esas consultas traten de hacerlas a nivel general, que no sean tan particular, después con Daniel y conmigo pueden resolver las cuestiones más particulares de su emprendimiento o empresa o su postulación. Pero traten de las consultas hacerlas a nivel general de cuestiones técnicas del llamado, si se les ocurre. Cualquier cosa, después van a tener todos los medios a disposición para contar con el asesoramiento específico sobre sus emprendimientos. Bien, los propósitos de los proyectos se tienen en cuenta que, en principio, sean cuatro tipos de propósitos, que sean de base científica o tecnológica que pueden estar vinculados a alguna institución universitaria, científica o incluso a alguna organización privada, como puede ser una empresa. Sí, en el caso de ser una empresa, debería ser una actividad totalmente diferente, o sea, con un cambio radical a la actividad que vienen desarrollando actualmente. Se tiene muy en cuenta eso. Por otro lado, que generen impacto, pueden o no, porque es alguno de estos tipos de cuestiones que estamos mencionando, que generen impacto, ya sea ambiental o social, adicional, digamos, al impacto económico, al beneficio económico. No entran en el llamado aquellos que tengan solo, por ejemplo, un fin social. Tiene que tener un rédito económico, porque la idea del PAC Emprendedor es fortalecer los emprendimientos. Y estos no se fortalecen si no, digamos, tienen algún tipo de ganancia. Y luego hablamos de innovación. De innovación en cuanto a las actividades que estén vinculadas a la industria 4.0, como puede ser robótica, realidad aumentada, inteligencia artificial, etc. Y si no tiene relación con este tipo de actividades, lo que sí tiene que tener es una creación de nuevas líneas de productos o servicios que amplíen la capacidad productiva. Se tiene que notar el cambio con esta innovación que van a introducir en sus procesos. Los montos a los que pueden acceder son hasta 2 millones de pesos si no realizaron ventas, es decir, que si se encuentran en un estadio de ideación, esto significa que ustedes van a llevar a la práctica su idea, recién la están poniendo en marcha. Y hasta 3 millones en el caso de proyectos que se encuentren en un estadio inicial o de crecimiento. El estadio inicial es cuando ustedes están haciendo foco en las necesidades de sus clientes y en el valor que entrega su plan de negocios. Y el estadio de crecimiento se da cuando ustedes ya tienen al menos un año de ventas sostenidas y están en condiciones de consolidar y potenciar su negocio. Si ustedes colocan que no tienen, cuando hacen la postulación, colocan que no han realizado ventas aún, automáticamente el tope que les va a dar de la NR va a ser de 2 millones. Si ustedes colocan que sí han realizado ventas, le van a pedir la fecha de la primera facturación en relación a la actividad del proyecto. Entonces el sistema va a verificar que no sea mayor a 2 años y automáticamente les va a ampliar el límite a 3 millones. El máximo porcentaje que ustedes pueden recibir del proyecto que presentan es del 85%, sin IVA y esto significa que el otro 15% lo tienen que poner ustedes. Entonces cuando ustedes van a presentar un proyecto, tienen que pensar en que van a tener que poner el 15% del plan de inversión que están pensando más el IVA. ¿Cuándo corresponde el IVA? Cuando ustedes son responsables inscritos, es decir, que las facturas que se les entregan discriminan el impuesto al valor agregado o cuando el proveedor es responsable inscrito y necesita discriminar ese IVA. Si estamos hablando de ventas o compras monotributistas, al ser factura B no se discrimina el IVA. La modalidad es a través de anticipos o reintegros, el plazo de ejecución máximo es de 4 meses. Y, bien, cuando es anticipo, lo que ustedes van a tener que hacer es presentar en la última parte, en las últimas de las instancias, un seguro de caución. Si es por reintegro, lo que hacen es ustedes ejecutan las actividades, las rinden y el ministerio le deposita el valor de las rendiciones. Ustedes tienen 4 meses para ejecutarse a partir de, en caso de anticipo, el momento en que se acredita el dinero en su cuenta. Y, en caso de rendición, a partir que le informan que el proyecto se encuentra aprobado. La rendición de los gastos es por el 100%, no es por el 85% que ustedes le acreditan. Ustedes tienen que rendir el 100% del plan de inversiones que presentan cuando se postulan. No sé si se llega a ver esta diapositiva. Los gastos elegibles son activos fijos, es decir, maquinarias, parte de maquinarias, equipamientos, todo aquello que esté vinculado, digamos, todos los activos fijos que esté vinculado a la ejecución del proyecto. Acá le voy a agarrar la hoja porque tengo cosas importantes que no me quiero olvidar. Cuando ustedes compran activos fijos, el certificado de origen tiene que ser de alguno de los países que pertenezcan al BID. O sea, ¿por qué esto? Porque el PAC es un financiamiento que realiza Nación a través del BID. Entonces, todas aquellas adquisiciones en activos fijos deben estar, tener su origen en algún país que conforme al BID. Tienen que presentar al momento de la postulación una factura pro forma o un presupuesto de todo lo que vayan a adquirir. Y el proveedor tiene que tener un quit que esté activo en AFIP. No pueden hacer compras en el extranjero. Después tienen los activos intangibles. Otra cuestión importante es que el 100% del monto de la NR puede ser ejecutado en activos fijos, en compras de materiales o maquinarios. Después tienen activos intangibles, que son todo lo que tiene que ver con gastos de registración de la propiedad industrial, licencias de software, alojamiento en servidores, etcétera. Esto es hasta el 40%. Ustedes pueden gastar o poner en su plan de inversión para el ANR hasta el 40%. Es hasta el 40% del ANR. Cuando ustedes hacen las cuentas, digamos, del 85% que le van a dar, solo el 40% puede ejecutarse en este tipo de actividades. Luego tenemos gastos vinculados a ensayos, normas, estudios, homologaciones, certificaciones, habilitaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este punto? Que tenemos que rendirlo dentro de los 4 meses posteriores a la acreditación del dinero. Si ustedes creen que un trámite de este tipo va a tardar más, no lo podemos encarar como actividad dentro del plan. ¿Por qué? Porque en este llamado ya nos avisaron que no va a haber prórrogas. Por una cuestión de cómo el Ministerio debe rendirle al BID, no hay prórrogas, es decir, que no se van a poder extender los plazos. Todo aquello que ustedes no hayan ejecutado en los 4 meses que tienen para realizar las actividades, es dinero que van a tener que devolver. Luego tenemos servicios de consultoría, que pueden ser para desarrollos tecnológicos, diferentes estrategias de comercialización, marketing, o alguna consultoría específica que tenga que ver con alguna etapa del proceso del proyecto. En este caso, los proveedores deben estar inscriptos en el PSAT, que es un directorio de prestadores de servicios de asistencia técnica. Y esto también tiene un tope hasta el 50% del ANR. Luego tenemos gastos que tengan que ver con el capital de trabajo incremental, esto es decir, que si ustedes van a dar un salto en la escala de producción, esos gastos que tienen que abordar pueden estar cubiertos hasta el 70% del ANR. Pueden ser insumos, materias primas, pueden ser sueldos brutos que no incluyan ningún tipo de aportes o todo lo que tenga que ver con las cargas de seguridad social, etc. Luego tenemos los nuestros, los gastos de asistencia técnica que estén brindados por la entidad especializada en apoyo emprendedor, que se cubre hasta el 10% del total del ANR. Es un punto obligatorio, o sea, es la única de las 7 actividades, o sea, obviamente que complementa alguna de las otras 6, pero es la actividad obligatoria que sí o sí tiene que estar en el plan de inversión. ¿En qué tipo de actividades los ayuda la entidad especializada en apoyo emprendedor? Es desde el inicio de la presentación, desde este momento que nosotros le estamos brindando esta charla, hasta la rendición final del proyecto, en cuanto, digamos, a las actividades que ustedes están presentando en el plan de inversión. Bueno, nosotros vamos a poder ayudarlos a armar el plan de negocios, a permitirles, digamos, la visibilidad, asesorarlos, a capacitarlos en lo que necesiten, ayudarlos a ejecutar las inversiones, que es muy importante que ustedes, digamos, las ejecuten, ejecuten las compras y todas las actividades de manera correcta, porque aquello que no cuente con las condiciones que están establecidas en las bases y condiciones del llamado, son actividades que no les van a aprobar y es dinero, digamos, que ustedes no van a tener, no van a poder rendir. Entonces, es muy importante que los acompañemos en ese proceso. Hasta, bueno, como les decía, esto, la rendición final. Y luego, un punto que se está incorporando en los últimos llamados, tiene que ver con los gastos que estén vinculados a la economía del cuidado. Es decir, que aquellos que van a encarar alguna actividad y deban dejar a un niño o niña o a alguna persona mayor que ustedes tienen a cargo, pueden presentar estos gastos para el pago de salarios. Esto tiene que ser, digamos, tiene que tener recibo de sueldo, tiene que estar inscrita la persona. Nuevamente, como todos los sueldos, no se incluyen los aportes ni las cargas ni las contribuciones de la seguridad social. Y la remuneración no puede superar lo que establece la AFIP para el personal de la categoría de cuidado de personas con retiro. Y por otro lado, el monto no puede, digamos, el monto dentro del plan de inversiones no puede superar el 5% de la NR. Bien, una vez que ustedes presentan su plan de negocio, sus facturas, digamos, hacen toda su presentación, el ministerio hace una evaluación de su proyecto. Esa evaluación tiene que tener, obtener al menos 70 puntos para poder pasar a la etapa de preaprobación. Un dato a tener muy en cuenta es que no esperen hasta el final para presentarlo. ¿Por qué? Porque, no sé si, como dice acá al final, el análisis va a ser por orden de ingreso. Es decir, que desde la apertura del llamado, que ya está abierto, hasta el 30, lo abrieron hace 3 días, 4 días, el lunes, quizás lo hayan abierto. Hasta el 30 de junio, los proyectos que vayan ingresando van a ser analizados y a medida, digamos, que entran más proyectos y se aprueban o se aprueban, el fondo, digamos, que está destinado a este tipo de ayudas, se va achicando. O sea, que puede llegar a ser que si se presenten muchos proyectos, se queden sin dinero. Entonces, esperan a un tiempo, digamos, cuanto más temprano ustedes presenten su proyecto, más posibilidades de acceder tienen. No sé si me explico. Los criterios de evaluación tienen una evaluación de proyecto que tiene tres puntos. La factibilidad técnica, que tiene que ver con que sean capaces de llevar adelante el proyecto que están presentando. Entonces, lo que analizan es la presentación del equipo, cuáles son los conocimientos, las habilidades, si cuentan con las herramientas o pretenden hacerse de las herramientas correctas para llevar adelante el proyecto. Una factibilidad económico-financiera, y esto tiene que ver con que sea coherente, digamos, lo que ponen, tanto en el plan de inversiones como en el flujo de fondos que ustedes están proyectando. Y una factibilidad comercial, donde se analiza el mercado, la competencia, cuáles son los productos o servicios que van a ofrecer. Ese punto tiene, la factibilidad del proyecto les da como máximo 50 puntos. Y si se fijan dentro de los tres puntos que se evalúan, es el más importante. ¿Qué significa esto? Que le tenemos que poner todo para poder obtener la mayor cantidad de puntos para acercarnos más a los 70 de aprobación. Luego tenemos el grado de innovación del proyecto, que nos da hasta 35 puntos. Entonces acá lo que se evalúa es que la tecnología que vayan, digamos, se analiza la tecnología que ustedes están presentando con el estadio en que se encuentra eso en el mercado, si ya existe, si no existe, qué nivel de innovación tiene, etc. ¿Qué mejora o impacto genera a través de la cadena de valor o sector productivo? Y si tiene impacto ambiental o social. Porque cualquier proyecto no necesariamente tiene que ser específico de un proyecto de impacto. Puede ser un proyecto que dentro de la cadena de valor incluya innovación en alguno de los procesos de esa cadena y que esa innovación además genere un impacto. Entonces si genera un impacto lo tenemos que poner porque eso nos va a dar más puntos. Y luego el equipo de trabajo. Entonces acá lo que se evalúa es cómo está conformado el equipo emprendedor, se tiene en cuenta que sea interdisciplinario, generalmente cuando vamos a presentar un proyecto, no sé, o algún proyecto, pongámosle tecnológico, nos rodeamos de ingenieros. No, o sea, está buenísimo, pero además tenemos que tener otras facetas porque nuestro emprendimiento no es únicamente, digamos, de la actividad que vamos a hacer, incluye todo un proceso alrededor de esa actividad. Además se tiene en cuenta y se valora lo que es la conformación a nivel de términos de género y también se incluye o no a trabajadores con discapacidad. ¿Cómo es el proceso de presentación de los proyectos? En principio ustedes tienen una instancia de presentación. A diferencia de otros llamados, como el tiempo es muy acotado, antes lo que se hacía era como se llenaba un formulario con datos y se presentaba lo que llamamos pitch o el video de presentación, un elevator pitch. En este caso la presentación tiene que estar acompañada además del plan de negocios, es decir, que ustedes tienen que hacer todo el trabajo previo a la postulación. Entonces tienen la postulación que se hace a través de la web en un sistema que llamamos DNA2, tiene que incluir el formulario de presentación, el video pitch, el formulario del plan de negocios y toda la documentación que nos exigen, creo que es el punto número 8, sí, la sección 8 que dice formulación y presentación. ¿Qué documentación nos piden? Facturas, proformas o presupuestos como les mencioné, el certificado MIPIME, un CBU, la inscripción en AFIP de quien se presente, una carta compromiso que es un anexo que está en las bases y condiciones y si son personas humanas, el DNI y en el caso de personas jurídicas, además el estatuto y el último acta de designación de autoridades. Luego, una vez que hacen, algo muy importante es, los que creen que ya tienen un proyecto que puede, digamos, que es acorde al llamado, ya deberían estar, como tenemos poco tiempo, generando su usuario en el DNA2. Todo eso lo pueden, después yo voy a ver si les puedo mostrar la página del llamado y todo lo que les estoy mencionando está accesible desde esa página y nos tienen obviamente a nosotros durante todo el proceso para asesorarlos. Pero la idea es que ustedes se vayan de acá, generen el usuario de DNA2, ya quede validado y si quieren hasta incluso pueden empezar a completar algunos datos, aunque sean personales, guardan y cuando empiezan a tener más información sobre el proyecto y plan de negocios, lo van cargando. Una vez que queda cargado, lo que hacemos es, digamos, el ministerio hace su evaluación a través de una grilla, lo que les mencioné, está en una grilla de evaluación que también lo pueden acceder desde la página. Si obtiene 70 o más puntos, digamos, pasa a un estado de preaprobación. Entonces, toda esta información que ustedes cargaron en el DNA2, la van a tener que cargar en otro lugar que se llama TAT, que es trámites a distancia. Ese trámites a distancia tiene que tener un usuario con el quit de la persona que se va a presentar, humana o jurídica, o algún representante. No sé si conoce, alguien ha hecho a través de AFIP algún trámite a distancia usando la plataforma TAT. Si son, en el caso de personas jurídicas, alguien los puede representar. Digamos, hay un quit show, por ejemplo, puedo representar a la Agencia Comodoro Conocimiento en la presentación al Registro Nacional de Incubadoras. Bien. Y luego, que presentan en TAT, lo que se hace es la aprobación final. Una vez que ustedes reciben la comunicación de aprobación final, tienen dos opciones. Si ustedes optaron por rendición, pueden comenzar con las actividades, juntando toda la documentación necesaria para después hacer la rendición. Y si no, van a tener que presentar el seguro de caución. El seguro de caución, nosotros después también tenemos datos para brindarles, para saber dónde pueden consultarlo. Bueno, acá les dejo nuestros datos de contacto. Les agradezco mucho que me hayan escuchado en este momento. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es abrir el espacio para consultas y preguntas, dudas que hayan quedado. No sé quién. ¿Cuándo vamos a abrir la presentación? ¿No sé quién? No sé si... ¿Me prenderán ahí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Vayan levantando... No sé, maten, vayan preguntándonos. ¿Me vayan levantando las manos? Fui re clara, Dani, es increíble. Cada vez mejor lo mío. Sí. ¿Quiere preguntar cómo es esa parte de la ley? ¿Ustedes no se llamaban a la compañía? ¿No? ¿Tiene que hablar? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Franco. Franco me está consultando, sí. ¿Cómo hacen para el punto obligatorio que es ser acompañado por una entidad de apoyo de asistencia al emprendedor? En realidad, o sea, obviamente nos tienen que elegir nosotros, pero la realidad es que hay más de 580 incubadoras inscriptas en un registro de entidades especializadas en apoyo emprendedor y pueden elegir cualquiera que esté a disposición. Por cercanía, si están acá, probablemente les convenga elegirnos, pero son libres de elegir a cualquier institución que esté dentro del registro. ¿Dónde le buscamos el registro? En la... ¿Cómo es esa pregunta? ¿Dónde ubicamos el registro? El registro está en el llamado. Lo van a poder... Tienen una base de datos en la página del llamado. Voy a ver si puedo mostrarles la página. Ahí estamos. ¿Sí? Pueden encontrarlo como... Si lo buscan, o sea, para que no se anoten toda la página, pueden... Después, igual se la podemos mandar con la presentación. Para que emprendedores 2022 pueden acceder a la página del llamado a nivel nacional. No se ve toda y yo no sé si puedo acceder. Bueno, no... No sé si puedo... ¿Baja? Lo que pasa es que... No, 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 espera. Lista de instituciones registradas. Ahí pueden acceder a todas, ¿no? No, espero que ninguno vaya hasta ahí. No, lo quería ver... Sí, a ver si... Hasta el costado... No. Quería ir hasta el final para que ustedes vean. Ahí tienen iniciar trámite, las resoluciones, las resoluciones, vamos a juntar la documentación y ahí les da todo el... la carta compromiso, el flujo de fondos, el plan de negocios debe estar más arriba. No, el plan de negocios está en la página. Ah. Y les... Esto lo tenemos... La verdad que lo tenemos que confirmar porque no lo mencionaron en la charla que nos dieron, pero aparece el otro registro que es el RUMP, que es el registro único de la matriz productiva, que también aparentemente, acorde a las bases y condiciones, deberían estar inscriptos. O sea, tienen el certificado MIPIME y el certificado RUMP, estar inscriptos en el registro único. ¿Alguna otra consulta? Sí. Lo vamos a corroborar, pero creería que si están las bases y condiciones la van a terminar pidiendo. ¿Dónde se hace el certificado? En el link, entras ahí al tener certificado MIPIME y ahí haces la inscripción y te dan el certificado. Y aquellos que ya lo hicieron, verifiquen que no esté vencido. ¿Qué repita? Perdón, me piden que... ¿Dónde pueden acceder al certificado MIPIME a través del enlace que encuentran en la página que está ahí, ¿sí? Este enlace que tienen aquí, tener certificado MIPIME, ahí pueden inscribirse. Sí. Ya estoy. Nosotros le vamos a enviar la presentación y el enlace donde van a acceder al llamado. Y desde este enlace van a poder acceder a toda la documentación y todas las páginas donde tengan que ustedes inscribirse. Hay algo que no podemos... Hay dos cosas que no podemos hacer por ustedes. Uno, leer las bases y condiciones. Es muy importante que lean a conciencia las bases y condiciones para que entiendan el llamado, para que sepan, digamos, para ponerse en la persona de... ¿Es mi evaluador ustedes también? ¿Mi emprendimiento, digamos, puede postularse a este llamado? ¿Cumple con las condiciones? Eso lo tienen que hacer ustedes. Una introspección. Buen día. Buen día. ¿Cómo, perdón? Leandro. Leandro. Por respecto a las bases y condiciones, ¿son las dos condiciones que tienen una del final de la página? No. Las bases y condiciones... Me consultas dónde están las bases y condiciones. No puedo... Creo que le diría que por una cuestión tengo la... A ver, tengo la pantalla partida. Entonces, no puedo ver... A la derecha del llamado... A ver si lo puedo acceder desde acá. y siento. Acá hay... Sí, espera que... Subo. ¿A la derecha de la... de la página? Ahí acceden a todos... a todos los archivos, ¿sí? Bases y condiciones, los anexos, uno que es el plan de negocio, la carta compromiso, la grilla de evaluación si la quieren ver para... ¿Por qué es importante ver la grilla de evaluación? ¿Qué es lo que me da más puntaje? Y ahí le meto todos los cañones. ¿Sí? Entonces, digo, a ver, ¿qué puntos se evalúan? ¿Cuál es el punto que me da más puntaje? ¿Y dónde tengo que ponerlo dentro de mi plan de negocio? Digamos, ¿qué puntos tengo que hacer hincapié dentro de mi plan de negocios? En el plan de negocios van a tener que poner, digamos, sobre todo, obviamente, una explicación de qué es lo que están presentando. ¿Cuál es el proceso de producción de ese producto o servicio? ¿Cómo está el mercado actualmente en relaciones? Probablemente, no lo terminé de ver bien, no recuerdo, pero probablemente ¿cuáles son las barreras de entrada? O sea, ¿cuáles son las dificultades que ustedes tienen para ingresar ese producto o servicio al mercado? ¿Cómo está la competencia? ¿Quiénes son sus competencias directas, indirectas? ¿Sí? Esa es la segunda cosa que nosotros no podemos hacer. O sea, nosotros los podemos ayudar y una vez que leemos su plan de negocios, podemos decirle hay que hacer más hincapié acá o hacerle preguntas para mejorarlo y que tenga el mayor puntaje. Pero el negocio, el producto, el servicio lo conocen ustedes. ¿Sí? Nosotros tenemos conocimientos generales, más universales, digamos, pero en lo específico lo conocen ustedes. Sobre esa investigación tienen datos concretos, el proveedor, o sea, el proveedor, el número de quiz, la página, el competidor también, el número de quiz, qué hace, página, todo. No es que podemos decir, no sé, ni competidores, Pepito. No, bueno, ¿quién es Pepito? Entonces ellos ahí analizan cada proveedor a ver si es real, si lo conocen, si venden lo que ustedes están necesitando, en el caso de que sea un competidor lo mismo, en qué nivel, si hace lo mismo, distinto, dónde vende, todo eso. ¿También necesitamos el quiz de la persona que tenemos de competencia? Sí. Sobre la información que tenemos que colocar de ya sea competencia o proveedores, nosotros tenemos que informar cuáles son nuestros principales proveedores, o sea, si los conocemos, si lo tenemos accesible a aquellas actividades en las que vamos a invertir el NR. Es importante, ya estoy, tengo acá una pregunta, es importante que conozcamos, el quiz, digamos, es una información que podemos sacar a través de la web, no hay problema, pero sí, saber, digamos, quién es, si es Walmart, digamos, vamos a buscar Walmart Socioeanónima o SRL y vamos a buscar su quiz, la podemos acceder, pero sí es importante que sepamos que es Walmart, que es un supermercado, que vende, que tiene, no sé, que está en todo el país, ¿sí? Por dar un ejemplo. Ya estoy con las preguntas, ¿sí? Ya vuelvo a las preguntas. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, la certificación contable es para la rendición, después tenemos, esto lo hacemos nosotros, el plan de trabajo de la entidad especializada, el flujo de fondos, cómo grabar el video pitch, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que, qué es lo que debe contener el video pitch para que sea exitoso? ¿Saben lo que es un video pitch? Es un video de presentación donde ustedes, en un máximo de dos o tres minutos, tienen que decir claramente cuál es su proyecto, digamos, a dónde está enfocado, cuál es el mercado, esto que todo el plan de negocios lo tienen que poder decir en dos o tres minutos, no tienen más tiempo que ese, aquellos que se pasen generalmente lo desestiman, ¿sí? Entonces tienen, es muy importante que hagan hincapié en cómo fortalece su proyecto, la cadena de valor o sector productivo. ¿Cuál es la innovación que presentan, si, digamos, si presentan alguna innovación o cuál es el impacto como, digamos, se genera ese impacto a nivel social o ambiental? Y que presenten el equipo. Es importantísimo que en el video pitch ustedes presenten quiénes están conformando ese proyecto o emprendimiento que están presentando. Claro. Si cuentan con las herramientas, cuáles son las necesidades. Digo, la filmación. Ah, sí, pueden filmar, digamos, no hace falta que ustedes se filmen hablando todo el tiempo. No tiene que ser algo preparado, guionado, tiene que ser espontáneo, ¿sí? Y pueden mostrar, digamos, el lugar donde ustedes pretenden llevar adelante el proyecto o emprendimiento que están presentando. Nuevamente, la lista de instituciones registradas y, bueno, el reglamento operativo del programa, pero lo importante es que lean las bases y condiciones más que el reglamento operativo. Teníamos una pregunta por acá. ¿Cómo es tu nombre? María Angélica me consulta si tiene que estar inscrito en AFIP. Sí, necesitan tener una inscripción en AFIP, o sea, como monotributista o como responsable inscripto. No entran monotributos sociales, ¿sí? Porque la idea es fortalecer la matriz productiva a nivel de emprendimientos, digamos, de la generación de futuras pymes. Entonces, tienen que estar inscritos en AFIP, ya sea como monotributistas o responsables inscriptos. Y por allá atrás teníamos otra pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Martín, ¿por qué tu competencia sería general? No, yo te digo para poner la competencia que vuelvan y estarían en un grupo. No, sí, lo dije como ejemplo por el tema de que consultaron de... ¿Tienes que no tengas competencia? Difícilmente no tengas competencia, hay que buscarlo, probar... Entonces, tenés competencia a otro nivel regional, nacional. ¿Sí? Tiene que estar, o sea... ¿Tienes que investigar a la gente de la gente? No, es investigar, pero sí mencionarlo, saber quiénes son, quiénes son, dónde están, el CUIT nos lo piden por una cuestión, digamos, de que ellos puedan corroborar en el análisis y en la evaluación que sean una competencia, si la tienen bien identificada, si es una competencia directa o es una competencia indirecta. La competencia indirecta es cuando están, digamos, resuelven una necesidad o un problema igual, de la misma manera que lo hacemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en la diferenciación de mi propuesta y una competencia indirecta es cuando es una alternativa a lo que ya existe en el mercado. Sí, buen día, nos inscribimos con una actividad, ¿sí? Lo que está consultando Viviana es, yo estoy inscrita en la AFIP, tengo un número de CUIP, una actividad, hace 12 años que estoy inscripta, pero hoy voy a presentar un proyecto de una actividad que es totalmente diferente. Sí, es una vuelta de 180 a lo que estoy haciendo hoy. ¿Qué hago? Inscribo, me inscribo con una nueva actividad a partir del día de hoy y postulo mi proyecto con respecto a esa actividad. ¿Pero no cuenta la facturación? No. ¿La tienda es la facturación perfecta? O sea, no tengo facturación relacionada con esa actividad. Sí. Antonio, buen día. ¿Pero si me da los datos y llega a que se me primero inscribirme en el monotributo? Porque no lo tengo yo, por ejemplo. Sí, aquellos que no están inscriptos actualmente tienen que inscribirse al momento de postularse porque no los va a dejar inscribirse, hacer, digamos, ningún registro dentro del sistema si ustedes no cuentan con un quit activo. Si me consultan si hay que registrarse antes de hacer el trámite, sí, sí, sí. O sea, no puedo iniciar un trámite si no tengo un quit activo en AFIP. Sí. Buen día. Axel. Yo quiero pasar en claro y quedar en claro con una cuestión de los... Cuando al principio hablaba de los montos que se pueden asignar y las rendiciones, nosotros tenemos que rendir suponiendo que se nos aprueba un monto de, por decir, un número X, 2.500.000. nosotros tenemos que rendir los gastos de los 2.500.000 tenían... Claro, ahí va mi pregunta. Porque se nos asignan esos 2.500.000, se nos va a acreditar menos, porque se nos va a acreditar solamente el 85%, y de ahí el 10% tenemos que asignarlo y derivarlo a la agencia que nos va a acompañar en esto. Eso sale del 15% que salió, lo tenemos que justificar ahí o lo tenemos que pasar dentro de la presupuestación que elevamos para... No necesariamente va a ser el 10%, nosotros evaluamos de acorde a cada proyecto, es hasta el 10% del ANR, es decir, de lo que te dan hasta el 10%. Me está preguntando Axel una consulta sobre los montos y las rendiciones y cómo... los porcentajes a los que puede acceder de las actividades. En el caso de una entidad de apoyo especializado en una entidad especializada en apoyo emprendedor, el monto dentro de las actividades es hasta el 10% del ANR, es decir, ellos si te dan 2 millones y medio de ANR, el proyecto va a ser un 15% más más el IVA, podés poner dentro del aporte, digamos, hasta 250 mil pesos te van a dar para que le pagues a la entidad de apoyo emprendedor si la entidad te pasa un valor mayor la contraparte va dentro del 15%. ¿Sí? No sé si se entiende. Generalmente no. pero no hay la importación del total más el IVA no puede superar los 3 millones. No. Vos podés hacer un proyecto de 25 millones. ¿Sí? Si tenés, si estás en un estadio, digamos, de crecimiento, fortalecimiento, es decir, si vos ya tenés ventas, depende de dónde estés, vas a acceder hasta un máximo de 3 millones. Es decir, que los otros 22 millones los vas a tener que poner vos más el IVA. ¿Sí? O sea, pero, ¿cuál es el problema? Que vos vas a tener que rendir por los 25 millones que presentaste. ¿Sí? O sea, cuando nosotros rendimos, rendimos por el total del proyecto presentado, no por lo que nos brinda la NR. Eso es importante. ¿Y esto se realiza en los 4 meses? Todas las actividades deben estar ejecutadas dentro de los 4 meses de aprobado el proyecto o acreditado el dinero. Entonces, tenemos que ser inteligentes al momento de elegir las actividades que van a formar parte del plan de inversiones que voy a presentar. ¿Ustedes que se entregan 2 millones más IVA o 2 millones total? No. Los aportes son siempre sin IVA. Quien se postula debe contar con el 15% de contraparte más el IVA. Y el IVA va a depender, digamos, del del quid que tenga tanto quien se postule como quien sea el proveedor en este caso porque los monotributos no discriminan IVA. ¿Sí? Entonces, ahí se presenta el 100% de la factura. Sí. ¿Qué tipo de emprendimiento se aprueba, digamos, más o menos? Porque... No. ¿Qué tipo Me consultan sobre cuáles son los emprendimientos que pueden aprobarse. Digamos, los proyectos que se aprueban tienen que contar con algún tipo de innovación, alguna modificación... Desde esa parte no entendí, pero por ejemplo... Desde ya les digo, por ejemplo, porque es como muy difícil decir qué, pero... ¿Qué no entra la producción primaria? Si nosotros tenemos agregado de valor, es decir, que tenemos, formamos parte de algo que en el... de las actividades que en el proceso modifican, agregan valor a un producto o servicio. A ver... Había dicho, por ejemplo, no sé, cosmética, natural. Nosotros no... O sea, nosotros no. El programa no va a seleccionar aquellos que producen la materia prima de que después termina siendo el producto de cosmética, pero sí a quien lo desarrolla. ¿Sí? Si ustedes hacen, no sé, una crema de enebro, al productor de enebro no entra, entra quien produce la crema de enebro, quien hace la composición química, etcétera. No sé si me explico. A ver, otra cuestión que estuvimos hablando ayer, que tenemos por ahí un productor de vinos, por ejemplo, el que el que no entraría, digamos, quien hace el cultivo de la uva, ¿sí? Al que produce el vino. ¿Se entiende? O sea, debe haber una transformación del producto para que... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que transformar el producto? No puede ser que vos compras, por ejemplo, ¿no? Que vos compras algo y... Comercialización no entra. Sería algo que vos compras y tienes que modificarlo y ahí venderlo. Sí, siempre tiene que haber un proceso proceso, ¿sí? De transformación de algo. Y puede ser igual... O sea, puede ser que ustedes desarrollen alguna innovación de... O que hagan algo, digamos, que como que rompe los estándares de lo que hoy está en el mercado. Les pido, por favor... Sí, porque se está... Está... Sí, sí, está como interfiriendo dentro de lo que... No sé si tiene alguna pregunta para hacerme por ahí atrás, ya que están... ¿Tiene alguna consulta? No. Ok. Sí. Marcelo Buendía. Lo que estás referido es un ejemplo, ¿no? Una persona que hace dulces y lo hace a mano puede adquirir una máquina que le ayude a la fabricación y elaboración de los dulces? En el caso de los dulces tendría que... Sí, en el caso de los dulces tendría que tener algo que digamos muy disruptivo, que haga una innovación que no existe en el mercado para que ingrese, para que digamos pueda postularse. Tiene que ser algo como... Tiene que haber algún tipo de innovación en el proceso, no sé. Algo del frasco, de la tapa, del... No sé si me explico. Entendé. O sea, son actividades que no... Que si bien tienen un proceso de transformación, están... Tienen mucha competencia en el mercado. Entonces, para que sea un proyecto que pueda convertirse, convertirse, digamos, en algo... En una... No, sí, sí, en algo que crezcas, porque lo que se busca acá es que crezca ese emprendimiento, se convierta ampliamente en una pyme que pueda diversificar, ¿entendés? Entonces, tenés que tener una innovación de ese producto. No, porque la embasadora la tienen todos. Tiene que ser algo que te diferencia a vos. ¿Qué cosa te diferencia a vos de ese proyecto? Sí, pero no es... O sea, no es el fin del programa. O sea, es verdad... A ver, una cosa, que no... Que algunos de los proyectos que ustedes... Con los que hayan venido, digamos, intencionados, no entren. Este llamado no significa que nos sirva. Por ahí tenemos, como comentó Maite al principio, otras herramientas a nivel, por ahí, local, o de... No sé, habría que buscar, digamos, cuál es la conexión o cuál sería el mejor... La mejor herramienta que las puede ayudar a financiarse o a asistirlos económicamente. No me acuerdo quién levantó. Viviana. Por ejemplo, en el tema de hidropología, sí, no de lechuga solamente, sino de frutos finos, de frutilla, franguilla. Eso no entraría, entonces. Lo que pasa es que ahí es lo que yo les decía al principio, esto de... De que cuando es muy específico de un proyecto, habría que ver el proyecto y buscarle cuál es, digamos, el grado de innovación que tiene. Por ahí, o sea, si yo te digo así, vos decís hidroponia, no entraría. Por ahí, más... O sea, después charlamos y vos me decís, mirá, determinada parte del proceso de la producción del fruto tiene tal componente que no se hace en otros lados de la región, del país, etcétera. Por ahí lo podemos poner como una innovación. Ya. Perdón, tenía ya atrás primero. producción de ropa y habría que ver por ahí si tiene algún tipo de impacto, si tiene... ¿cómo es cuando...? Digamos... Y... Sí, habría que ver si, digamos, el tipo de ropa que tiene... que tiene... Debería producir algún impacto, por ejemplo, de lo de residuos cero, que vos todos los descartes que hagas de tu producción se fabrique, se produzca algún otro producto. ¿Hay ropa que se hace para caídas? Yo creo que está en el distrito porque es una gestión que no hace la primera semana pero que para mí que es una gestión de crecimiento, de seguridad, ¿por qué sería esta ropa? Claro. Bueno, lo que me están acotando acá, por ejemplo, es la realización de algo textil a partir de alguna materia prima que esté por alguna razón digamos fuera de su uso original. Por ejemplo, la tela para... Para caídas. Para caídas. Sí. Bueno, yo por ejemplo lo que me he hecho gastronómico. ¿Cómo? Gastronómico. Yo no me voy a innovar nada porque ya está inventado, ¿no? Pero sí transformo la mercadería en un proceso y bueno... Tiene que tener una innovación. Tiene que tener innovación. Sí o sí. Sí. O sea, la transformación en el caso como mencionamos antes de los dulces o de algo que digamos que tenga demasiada competencia digamos que tiene que tener un componente diferenciador en la cadena de valor o proceso productivo. Tiene que tener algo que te distinga. ¿Por qué la gente va a ir a comer... No sé, ponele tu hamburguesa, no sé qué es gastronómico, pero tu hamburguesa y no la otra. No sé, la hago con carne de... No sé. No. No. No digo nada. Sí, buen día. Sí. No. No tiene que ver con un producto específico. Si haces viandas no entraría, pero si vos producís algo para comer, por ejemplo, no sé, algo relacionado a los hongos quizás, algún hongo. Por ejemplo, lo miras es una fábrica de la mesa de soja. Sí. Que no hay en el sur. Es la fabricación. Una fábrica con permisos nacionales, creo que yo apunto. Acá, por ejemplo, llegan unos productos de una fábrica de Buenos Aires que se llama Nutre y, bueno, la verdad, venden muchísimo y acá en el sur no hay ningún tipo de... Bueno, a la cuestión particular. Habría que charlarlo como más, digamos, en detalle para poder determinar si es factible de postularse o no. La otra es me postulo y veo si pasa. Obviamente que nosotros vamos a ayudarte a ver cuál es el tipo, digamos, dónde fortalecer la producción para que pueda ser un proyecto seleccionado. Sí. Sí. Me preguntan por pastelería vegana. Depende de... O sea, volvamos a lo de inicio. Es como... Las cuestiones particulares las tenemos que charlar personalmente porque es como... hay muchos grises entonces tenemos que ver, digamos, conocer un poco más del proceso, del producto, de lo que utilizan para ver si se pueden postular. ¿Qué? Minutas gastronómicas no entraría. Les agradezco igual la presencia. No, por favor, a ustedes. Sí, decime. Miriam, bienvenida. Sí, metalúrgica, sí. Está dentro de las industrias que aportan a la cadena de valor, digamos, o al sector productivo. Habría que ver también qué van a presentar, digamos, qué proyectos van a presentar dentro de la industria metalúrgica. Sí. Elizabeth, bienvenida. Para poder, gracias, para poder acceder a una charla personalizada, ¿cómo tenemos que acceder? ¿Hay algún número de teléfono? ¿No se enganchan? Sí. Sí. Ahí tienen los datos. Apagame un cachito. Ahí tienen teléfono, interno, e-mail. Nuestros nombres son Daniela y Débora. ¿Sí? Cualquiera de nosotras dos les vamos a estar resolviendo sus consultas. No sé qué era eso. ¿Alguna consulta más? Sí. Les pido, por favor, porque si no, no nos escuchamos. Yo siempre lo que yo quiero es que yo trabajo en la industria y carpintería. ¿Qué es la idea de carpintería? Me preguntan por carpintería y vuelvo otra vez a lo mismo. Tendríamos que hablarlo porque, o sea, todo lo que es muy particular tenemos que nosotros conocer más sobre el proyecto, sobre lo que quieren presentar, sobre cuál es el proceso, sobre cuáles van a ser las, digamos, qué hay de distinto, qué grado de diferenciación tienen. Es como, les pido, por favor, porque si no, después charlan, los dejo, si quieren, con un cafecito y charlan todo lo que quieran, pero tratemos acá de hacer silencio porque también tenemos que tener en cuenta que hay gente que nos está viendo del otro lado y cuando ustedes murmuran se escucha y por ahí se interfiere el audio. Todo lo particular les pido que se contacten con Daniel o conmigo. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que analizar a fondo cada uno de los proyectos para poder determinar si es factible de postulación y cuánto, digamos, de éxito van a tener esa postulación. Perdón, antes tenía, ¿puede ser una pregunta por acá que hayan levantado la mano? Sí. En general, ¿qué rubros determinados? Obviamente, ¿qué es el innovador? Pero en general, ¿qué es la realidad? No hay rubros determinados. Puede ser de cualquier industria. Puede ser de cualquier industria. Piensen en un proyecto que tenga un despegue rápido y un crecimiento, digamos, no sé, en dos o tres años. ¿Sí? Que puedan llegar a otros mercados, a otros niveles, etcétera. No es que hay algo, no hay, hay llamados que sí tienen industrias determinadas, pero en este caso no. Sí. ¿No te dice el RUM? ¿Hay que entrar a través de AFIP? Porque te dice AFIP, ANSES, RMI, no sé qué. El TAD, ¿te dice eso? Hay dos, o sea, hay varias cosas que mencionamos. El registro PYME, el RUM, que es el registro de la matriz productiva, registro único de la matriz productiva y el TAD, que es trámites a distancia. En el TAD seguro, no sé en el RUM, porque lo hizo nuestra contadora para inscribirnos nosotros, en el TAD seguro te da como varias opciones para ingresar. Te da como poder hacer con el CUIT y la clave AFIP, con ANSES. ¿Vos meten en el TAD desde el TAD, que es trámites a distancia, y ahí te da un listado desde donde vos tengas usuario y por qué. Porque nosotros generalmente lo hacemos desde AFIP, con número de CUIT y la contraseña de cuando vamos a entrar como contribuyentes al sitio de la AFIP. Pero el TAD es para un montón de otros trámites, entonces, qué sé yo, algún trabajador en relación de dependencia o jubilado o alguien de otro lado puede entrar por su usuario y contraseña de ANSES. Nosotros generalmente vamos a usar CUIT. Recuerden que tienen que estar inscritos en la AFIP al momento de postularse. es que no van a poder presentarse. No es que se le van a anotar y sí o sí. Es algo que tiene que ver. Perdón, no entendí. Sí, perdón. Lo que dice Dani es me inscribo en AFIP, me postulo y puedo no salir seleccionado. Y seguir pagando AFIP. Claro. Es que, o sea, uno tiene que creer en su proyecto porque si ustedes no creen en su proyecto, ¿cómo va a creer alguien que le va a estar dando financiamiento? Los primeros que tienen que creer en el proyecto son ustedes. Sí. Pregunto sobre las condiciones actuales hoy de la económica con respecto al dólar que sube y baja. Suponiendo que nosotros presupuestamos algo y al momento de trabajarlo, adquirirlo o tratar de traerlo no lo podemos justificar porque los costos de ese equipo subieron. Entonces, no nos alcanza el financiamiento como para poder cubrir este gasto. Suponiendo una... Se entiende perfectamente porque es algo que surge continuamente en este tipo de financiamientos. Lo que me está preguntando es qué pasa cuando yo no puedo cumplir o por alguna cuestión económica, puede ser por otra, con alguna de las actividades que puse en mi plan de inversiones. Por un lado decirles que según lo que nos informaron desde la dirección digamos del programa de apoyo a la competitividad de PAC, tienen pensado un máximo de cuatro meses, tienen como meta, digamos, no sé si cuatro meses, agosto, septiembre dijeron, me estoy confundiendo, para la monetización de los PAC presentados. Es decir, no vamos a estar un año esperando la plata. ¿Sí? Hay una cuestión acá que tenemos que... Hay que... Tenemos no. Ellos tienen que rendir este financiamiento al BID. Entonces, por eso es que los plazos están tan acortados. Entonces, es verdad que en cuatro meses se nos puede disparar un presupuesto, pero bueno. Dentro de los cuatro meses que tenemos para la ejecución de las actividades, nosotros podemos solicitar por nota cambiar alguna de la actividad por determinada razón o circunstancia. Lo que... Esto significa que yo puedo dejar de hacer alguna actividad y decir, no hago esto y además la actividad uno no la voy a hacer porque no... Porque, digamos, dentro del contexto de los cuatro meses que se tomaron ustedes para monetizarme lo que yo presenté, se me disparó al triple, pero además esa plata la voy a utilizar para hacer la actividad dos que de dos se me fue a cuatro y medio. Ellos tienen que autorizar ese cambio. ¿Sí? Y yo tengo que cumplirlo dentro de los cuatro meses. La otra es devolver el monto de esa actividad que no voy a llevar adelante. Y algo que por ahí se me olvidó decir es que el seguro de caución es únicamente por el monto de la NR. Es decir, que si ustedes presentan un proyecto de 25 millones y le dan tres, el seguro de caución va a ser únicamente por esos tres millones de pesos porque ellos se aseguran de esa forma de que ustedes no rinden o no devuelven el dinero, le ejecutan el seguro. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Les quedan nuestros datos, anótenselo, los esperamos. Recuerden que el 30 de junio a las 18 horas vence el plazo para las presentaciones. Les agradezco mucho su presencia y el habernos escuchado. Gracias. 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 Gracias.